¿Qué es mejor que un taro de estos? ¡Dos viejos! Su té, Capitán. Errol Grey, caliente. Por favor, ¿puedo tomar más? Por nuestra astuta Capitana. Lo diré. Adoro esas botas. Hace un año lo habíamos perdido todo. Nuestra nave a la deriva. Y entonces, apareció ella. ¡Exacto! Nos surgía un capitán. Y cuando le pedimos que nos mostrara cómo volar... ¡No! ¡Se detuvo ahí! ¡No! ¡Hizo algo mejor que eso! ¡Mejor que todo! ¡Pronto hará que todo el barco vuele! ¡A volar! ¿Volar? A la Torre de Londres, arnia un guardia que nos pide. Poder entrar y atinundar joyas que más brillen. Llegando a París, lo sé, me espera una doncella. La Mona Lisa en mi cabina se verá muy bella. ¡Ey, hijo! Los niños quieren correr el hecho. Y nadie podrá detenernos al no poder volar. ¡Ey, hijo! Nos llevaremos la carga. Toda obra de arte que valga. Por el cielo surcar. ¿Quién detendrá un barco al volar? ¿Quién vencerá un barco al volar? Luego, rumbo a Roma, nuestro atraco no termina. ¡Pinturas majestuosas en la capilla Sixtina! Y la gente en Egipto, más los días vivirá. Llorarán viendo sus mobias en un barco para zarpar. ¡Ey, hijo! Los sitios que recorreremos. Nadie podrá detenernos. ¡Yo! Estremecidos correrán. ¡Ey, hijo! De Delia, Rigo y de Néstia. No habrá sitios sin nuestra advertencia. Si podemos volar. ¿Quién detendrá un barco al volar? ¿Quién vencerá un barco al volar? ¡Oh, qué alto estaré! El polvillo de hadas para un golpe da poderes. Pronto la libertad al vencer la gravedad. Luego velas y zar navegar con rumbo al sol. Si logras volar, pronto tendremos el control. Todo gracias a nuestra bella Capitana. Aunque ahora que lo mencionan, ¿por qué estamos dejando que una simple hada nos dé órdenes? ¡Y dos, tres, cuatro! ¡Ey, hijo! Los sitios que recorreremos. Nadie podrá detenernos. ¡Yo! ¡Siento pirata! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ey, hijo! Nos llevaremos la carga. Toda obra de arte que valga. Por el cielo surcar. ¿Quién detendrá un barco al volar? ¡Ey, hijo! Todo país o ciudad. Harán testimoniales. Y cuándo se va a destrar. ¡Ey, hijo! Toda región lo comprará. Nosotros sabremos lo grave. Si podremos volar, ¿quién detendrá un barco al volar? Y las naciones harán donaciones. Al eje pirata surcará. ¡En un barco al volar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Ha! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.